¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza, yo soy ChecaLamovie.net, quiero contarles, tengo una gran noticia, próximamente podremos ver ya en casa una de las películas más taquilleras y las de más diversión durante este año, que es The Avengers o Los Vengadores, y está conmigo Max, Maximiliano Hernández, que gusto de estar contigo, uno de los agentes en esta gran aventura de Marvel, ¿cómo te sientes de formar parte de este mundo maravilloso? Bueno, estoy increíblemente orgulloso de trabajar en esta película y trabajar con estas compañías que me han ayudado tanto. Ahora, cuéntame, acabamos de ver ahorita un regalo, vamos a decir, para los seguidores de Marvel, que es un cortometraje llamado Item 47, Item 47, y tú eres el protagonista, cuéntanos sobre esta experiencia. Bueno, la experiencia era increíble y yo ya había hecho una película corta con Marvel antes, que está en el Blu-ray de Thor, y me llamó Marvel y me dijeron que querían hacer otra película que tomaba lugar directamente después de Avengers, de Los Vengadores, y querían que fuera como otro pedacito de la película que a los fanáticos les encantaría, y me dieron la oportunidad de trabajar y me orgulloso de estar aquí. Me encantó porque le da un giro totalmente inesperado, es decir, de algo que no quiero contar con detalle para que la gente lo vea, para darles así ese secretito, pero aquí entre nos me encanta porque le das como que tu personaje da un giro positivo a las cosas. Sí, porque a mí, sin decir tanto, porque no quiero dañar el secreto. Aquí entre nos nada más, nadie nos va a ver. Lo que me hace a mí, me da la oportunidad de ir a salir de las oficinas de S.H.I.E.L.D. y verdaderamente enseñar lo que yo puedo ser, y de la manera que yo, en vez de hacer algo como pesado y brusco, es más como con más finesse. Exacto. Uno sale y yo tengo una idea que yo quiero hacer porque me va a ayudar a mí. Es tan difícil no decirles lo que está pasando. Yo también estoy ansiosa por contarles, pero eso es maravilloso porque tu personaje da mucho. Por ejemplo, a una joven pareja, vamos a decirlo, ¿te identificas con este personaje en la vida real? Si algo pasaría así a mí, yo creo que yo iba, yo voy a reaccionar en la misma manera. Yo creo que lo pensaría yo bien, ¿me pueden ayudar o qué voy a hacer aquí? Yo creo que... Tratar siempre de encontrar algo positivo. Claro, siempre, siempre positivo. Así como un superhéroe. Claro, siempre. Ahora, ¿qué significó para ti trabajar con este grupo de actores, esta gran experiencia? Se siente fenomenal salir en una película así de grande, pero que te invitan como familia. Siempre te tratan como familia. Siempre, nunca es como yo soy una estrella y no me mire eso. Nunca. Van directamente, ¿qué tal? Yo soy Robert. ¿Y qué tal? Yo soy Chris. ¿De verdad? ¡Wow! ¡Qué pabellísimo! Bueno, ellos saben que uno está trabajando junto y cuando uno está trabajando junto en una película tan grande, uno tiene que apoyarse con los otros actores, a platicar. Uno, este, especialmente, ellos son estrellas. Se les hace difícil. Tú también lo eres. Bueno, vamos a ver. Tú también lo eres. Vamos a ver todavía. Pero ellos no tienen la oportunidad de salir al mundo como uno sale. Y cuando le da la chance a conocer a una persona nueva, para ellos es un momento especial también. Claro, pero si sales a la calle y te reconoce. Nunca, porque yo siempre me veo diferente en las películas o en la televisión que me veo en la calle. Ahora voy a estar checando cuando salga por ahí. Sí, me pongo los anteojos. Bueno, pero ¿sabes qué? Ya te voy a reconocer por tu tatuaje. Sí, mi tatuaje. Cuéntanos sobre él. Mi tatuaje es escrito en Thai y yo peleé muy Thai por muchos años. Ah, ¿sí? Sí, pero ya cuando llegué al nivel de ser profesional, yo me quería mantener la cara así. Sí, y yo soy actor y hago mi dinero con la cara y no quería tomar chances. Pero bueno, eso te ayuda también para poder interpretar tus papeles. Sí. Y probablemente más adelante llegar a superhéroes. Bueno, de hecho la gente ya lo es y yo creo que todos tenemos algo de superhéroe. Yo creo que claro que todos tenemos una energía positiva que podemos sacar o negativa para una gente también, pero yo creo que la mayoría de la gente tenemos un partecito adentro que es de superhéroes. Claro que sí, muchísimas gracias Max, estaremos muy al pendiente, invitamos a toda la gente para que tenga el DVD Blu-ray en casa. Teresa Garza, checa la movie.net. Gracias.